Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué, tengo 27 años y esta es mi historia. Cuando tenía 15 años, mi familia me sacó del clóset gracias a que, bueno, una maestra muy chismosa citó a mis papás a la escuela para comentarles que tenía novio en ella. En un principio, pues en aquel entonces, yo tal vez como tú, no tenía mucha noción de lo que es la orientación sexual o las diferencias tan marcadas. El mundo suele tener en torno a ellas, entonces yo lo veía como algo de autodescubrimiento, algo que apenas estaba experimentando y que en ese momento de mi vida, pues era como lo más bello que había encontrado en ella. Y pues todo se convirtió en un infierno a partir de que, pues, la maestra me sacó del clóset con mi familia porque, pues, mi familia al ser muy religiosa reaccionó de una forma terriblemente brutal, muy agresiva, me sacaron de la escuela, me obligaron a ir a la iglesia y a tomar clases de Biblia y cosas así. En ese momento, pues, todo a mi alrededor comenzó a decirme que el ser como yo era, era lo peor que podía existir en el mundo. O sea, no merecía el perdón de Dios, mis sentimientos hacia un hombre eran castigados por mí mismo, gracias a que me decían que era un pecado, que era aberrante. Mis tíos, uno de ellos en especial, me dijo que era asqueroso. Bueno, hubo quienes se preocuparon por mi esfínter y, pues, muchas otras cosas más. En realidad, yo sé que a veces esperas que tu familia, que es la, pues, el principal, las personas que principalmente deben de apoyar tus decisiones y que principalmente deben de amarte y de respetarte, pues, lo hagan de esa forma. Es algo muy doloroso. Me llevaron por un camino en el que, al ser un adolescente, pues, no tenía ningún tipo de apoyo o ningún tipo de afecto. Entonces, intenté suicidarme cuando tenía 16 años y a raíz de eso, pues, mi familia se dio cuenta del daño que había causado. Yo sé que esta historia de repente se repite mucho y que soy alguien afortunado al no haber logrado acabar con mi vida gracias al sufrimiento que estaba experimentando. Más que enfocarme en eso, quisiera que supieras que hoy en día mi familia es súper activista. Mi mamá se unió a un grupo de padres y madres que, pues, ha logrado legislar varias cosas dentro de nuestro país. Yo mismo trato de trabajar en una organización civil que busca apoyar a las familias cuando se encuentran en este tipo de circunstancias. Todo con el tiempo y con la información va mejorando. Yo creo que lo más importante es que tú sepas que debes de amarte por sobre todas las cosas y que debes de respetarte. El respeto debe de venir desde ti, amar lo que eres, amar quién eres, amar cómo hablas, amar cómo vistes, amar todo de ti para poder salir adelante. Y una vez que logres proyectar ese amor a los demás, entonces, aquellos que te rodean, pues, sabrán lo importante que es poder llegar a ese autodescubrimiento. Pues, todo mejora. Espero que logres mejorar tus días poco a poco y logres ver en cada uno de estos videos, nosotros, una parte que es bien fundamental. O sea, la vida sigue, las cosas cambian, la gente, este, se puede informar. Y incluso, si no es así, pues, siempre puede existir un poco más de amor propio. Entonces, lucha por ello siempre y recuerda que todo mejora.